Yo no sé qué pasará mañana, pero sí sé lo que pasó ayer. Yo no sé si volveré a encontrarte, yo no sé si será como ayer. Yo no sé si habrá algo mañana, ojalá nos pase lo de ayer. Porque fue algo tan importante, quién sabrá si volverá el placer. El futuro es siempre incierto, el futuro es siempre inseguro. Tú esperas siempre lo mejor, pero bien puede ser lo peor. No te hagas ilusiones, no te dejes llevar por pasiones. Vive ahora este momento, y es que tu vida no sea un tormento. Nadie sabe lo que pasará mañana, nadie tiene la llave del futuro. Por eso, aprovecha ahora, y ya veremos si el futuro es más oscuro o no. El futuro es siempre incierto, el futuro es siempre inseguro. Tú estarás siempre lo mejor, pero bien puede ser lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!